Creo que esta alegría reflejada en mí es la que se reflejaba del pueblo, que esperamos con ansiedad la llegada de nuestro gobernador, que en todas las localidades donde se hace este operativo es bienvenido y aparte se necesita que de vez en cuando el gobernador nos visite. ¿Qué le parece que todos los servicios estén justamente dados y otorgados en su localidad? Exactamente, bueno, se beneficia un montón de gente. Ayer estuvo el ANSES, más de 1.800 atenciones, así que es magnífico la cantidad de personas que se beneficia. ¿Cuáles fueron las tareas que se fueron desarrollando durante toda la semana? Bueno, ayer tuvieron la presencia de la soberanía, que fue muy buena también. Estuvo el ANSES, después tuvimos el Bingo, o sea, una serie de cosas que se fueron desarrollando durante la semana que fueron muy buenas. Esto que se viene dando en el interior, el operativo por nuestra gente, todo, ¿cómo ayuda a los municipios para que mejore la calidad de vida de la comunidad? Bueno, como es de público conocimiento, nosotros orgullosos que cada localidad siempre trae un anuncio nuevo y, por supuesto, todas las construcciones que siguen haciendo, siguen desarrollándose. No tenemos dos o tres construcciones que está haciendo el gobierno provincial, que es una gran ventaja para todos los municipios, ¿no?, que nos ayuda en este sentido. La realidad es que la escuela este año fue bendecida. Yo le decía a todos mis colegas que era el regalo del Día del Maestro, porque vinieron a hacer el relevamiento ya hace un mes, y más o menos ya prácticamente también un mes, que vino una empresa a trabajar y me ha hecho completo. Pintura, toda la parte edilicia, toda la parte externa, cambio de electricidad, cambio de las cerraduras, completa, completa. La escuela está como cuando nos entregó en el 2013. Estoy muy feliz. La escuela está como cuando nos entregó en el 2013.